Típico del pastel, el que se queja A su rayo, ve, no iba a dar mucho, no vaya yo a engordar de tanto pastel, ve Cuanto me dieron, no, ni tenedor me dieron, no hombre, esto parece fotocopia No, pa' eso no me des pastel La que le envía a los vecinos Gabriel, Gabriel, ven, le vas a llevar un pedazo de pastel a la vecina Es que ella siempre me anda invitando pastel y así, ve Pa' que, pa' que vayas y se los lleves Sí, porque ella el otro día cumplió año, su hijo y me invitó Me trajo pastel, yo no le pedí, pero ya sabe que esa es salamera y me trae cosas Así que ya llévalo el pastel Y dile que el topper compré devuelto Y pa' que me traiga algo ahí también El que no lo corta bien Gabriel, Gabriel, ven para acá, ven Ey, ¿qué pasó, ma? ¿qué pasó? Córtame aquí el pastel, porfa Ah, sí, a ver, pásamelo, yo lo corto Córtamelo para darle a los invitados, porfa, córtamelo, córtamelo ¿Qué hiciste? No, primero se le hace un círculo, se le hace un círculo en medio y después corta las rebanadas No, ya me lo echaste a perder así No, ¿sabes qué? Quítate, quítate, ni para eso sirves La preguntona Oye, manita, ¿dónde compraste el pastel? ¿Sabes que está buenísimo? Sí Yo no había probado ningún pastel igual No, está riquísimo Sí, lo voy a ir a comprar Lo voy a ir a comprar para el cumpleaños de mi hijo, sí Que está bien bueno Esta me va a dar para repetir El que le mete el dedo El que no quería Ey, ey, cómete ese pastel Ay, es que no quiero Nada, que lo ande jugueteando nada más, ¿eh? Cómetelo No quiero Si no querías, no hubieses aceptado el pastel Si no querías, no lo hubieses aceptado Es que yo no lo pedí Yo dije que yo no quería Ahora te lo comes No, trágatelo Cuando se terminan los platos A ver, pásame otro plato ¿Cómo que ya no hay? Ya se acabaron No, hombre Entonces, a ver aquí Aquí con servilleta En servilleta le voy a servir Sí, estaba igual Sí, estaba igual con servilleta ¿Y cuál es el problema? Ahí está Para que no ensucien platos No contaminen Ahí está Ahí, agárralo pues Estaba igual, es lo mismo El alérgico Oye, marito Muy bonito y muy rico tu pastel Pero ¿de qué tenía? ¿No será que tenía nuez? Ay, es que yo estoy alérgico a nuez Ay, no, sí Yo creo que ya me entusique No tienes leche ahí Para una pastilla Para la... Ay, no Ya lleven al médico La que quiere para llevar Oye, marita ¿No te sobró por ahí pastel? Me debes de dar para llevar Para la casa Sí, para que yo le lleve a mis hijos Y a mi esposo Es que está bien bueno No sé Si tienes para llevar, ¿verdad? Igual traigo mi topper Cualquier cosa, ¿eh? No te preocupes En tu topper o en mi topper Cualquiera Pero me das para llevar La que compra El que ella quiere Oye, Gabriela Anda, vete a comprar el pastel De tu hermano Ey, ¿de qué lo compro? De moca Cómpraselo Es que de ese no le gusta De moca Es que de ese no le gusta, ma Que de moca Te estoy diciendo Que no le gusta ¿Quién lo está pagando? Ay, pues tú Ah, bueno Ah, bueno Entonces, cómpralo de moca Si no hay de moca Pues ya lo compras Del otro que le gusta a él ¿Cuándo nadie come? Es la última vez Que te vuelvo a comprar un pastel Porque ahí quedó el pastel De nadie quiso Nada más tu abuelita Y tu tía Tus amigos Ninguno quiso pastel ¿Qué? ¿Les va a dar? ¿Se van a engordar? ¿O qué muy fit? Ellos No, qué bárbaro Ahí está el pastel En el refri Y ahí va a quedar Ahí se va a quedar Y ahí se va a echar a perder De seguro No, qué bárbaro Al menos que se lo lleven Para su casa Que se lo coma A su mamá A su papá Pero no Última vez Que te compro pastel Y bueno amigos Hasta aquí el video Espero te haya gustado Recuerda que soy Gabriel Montero Me puedes seguir En todas mis redes sociales Recuerda suscribirte Comentar Dale like Y sobre todo Compartir este video Para que mucha más gente Se sienta identificada Nos vemos Hasta un próximo video Y coman mucho pastel Bye